Muy buenas, ¿qué tal? Soy Elizabeth Darko y esto es Zona Arcade. Hoy vamos a jugar un ratito, un par o tres de partidos, lo que me deje la máquina, a Super Psychic, juego de 1992 de SNK, el cual jugaba en un salón recreativo cuando yo ya tenía 14-15 años. Aquí nos aparece, ya le hemos metido la moneda, aquí nos aparece un tutorial, son dos botones, A y B, uno para shoots y para pases largos y el otro para pases cortos. Y en defensa tendremos A y B igualmente, uno para slide, que sería deslizarse por el campo para quitar el balón, y de la otra manera con la B con un trompazo con el hombro para quitar el balón de una manera menos limpia. Aquí escogemos el modo SNK Cup, como veis es un juego de fútbol de selecciones, no hay clubes. Tenemos donde escoger entre 12 y yo siempre me cojo en los juegos de fútbol, cuando no hay clubes a escoger, me cojo Francia como selección, ¿vale? Porque le tengo cariño, porque durante principios de los 2000 y tal, pues me gustaban bastantes de los jugadores que había en su selección. Así que empezamos el primer partido, nos toca contra Estados Unidos, he de decir que las equipaciones en estos dos equipos ahora mismo no son las correctas, en Francia sería al revés, tendríamos camiseta azul y pantalón blanco, y en Estados Unidos no sé bien bien cómo es su equipación, supongo que debe llevar algo azul, pero lo que sí sé seguro es que no es azulgrana y pantalón negro. Bueno, empezamos el partido, aquí se me ralentiza, estoy hablando mientras juego, si no una vez grabado, porque me concentraba más estando callada. Como habéis visto, se me ha ralentizado, no sé qué ha pasado y no he podido chutar a tiempo, y no hemos conseguido marcar el gol. Decir también que el jugador que tiene el balón ahora, que pone Ace encima de su cabeza, sería la figura del equipo, el Thierry Henry de la selección, podríamos decir. Entonces, es el que más corre, el que mejor chuta, se supone, que más fácilmente puede marcar goles. De hecho, en los primeros partidos, con los primeros equipos que nos aparecen, los rivales primeros, quiero decir, se nota mucho la diferencia entre el Ace y el resto, corren mucho más. A medida que van avanzando las eliminatorias, ya no se nota tanto, incluso hay jugadores del equipo rival que, sin ser la figura, corren más que la nuestra. Aquí, bueno, continuamos 0-0. Decir también que el partido solo se pasa si ganas, si empatas no hay prórroga, ni hay penaltis, ni hay gol de oro, ni de plata, ni de nada. Simplemente se acaba la partida y tienes que volver a meter 25 pesetas. Aquí chutamos, rechutamos, que esto es un gol muy típico, el de chutar cuando estás cerca del área grande, que el portero repela la pelota y tú te la quedes de nuevo y marques chutando al otro lado. Es bastante típico, al menos yo lo hacía así. Aquí centramos y rematamos de Chile y le marcamos el primer gol, 1-0. Nos queda un minuto y 18 para intentar marcar algún otro golito. Veremos qué tal. Bien, saca de medio campo Estados Unidos, le quito el balón. Intento quitar los balones sin pegar cegadas ni golpetazos, lo intento, aunque algunas veces sí que lo hago, ¿vale? Aquí cuando nos marca pues chut, pues bueno, significa que sería buen momento, ¿no? Bueno, no es que sería buen momento, perdón, no. Es que estamos tan cerca de la portería que ya el botón A ya nos sirve para chutar, ¿vale? Aquí marcamos el segundo, centrada, centro y remate. Y como os decía, pues eso, cuando estamos cerquita ya nos indica que con el botón principal lo que haríamos en lugar de dar un pase sería pegar un chut, ¿vale? Aquí tienen el balón cerca de mi área, lo centran en medio y van a chutar, pero el portero la deja suelta y me marcan el primer gol, 2 a 1, ¿vale? Lo típico que decía, chutas, el portero no la ataja y te viene otro delantero y te marca el gol. Vale, 46 segundos para intentar que no nos empaten, vamos a ver. Aquí me voy arriba, me vuelvo en medio del campo, continúo yo sola, nadie me atrapa de momento. El ace sí que parece que puede atraparme, pero no me la quita de momento y lo que quiero es centrar, me voy de este, le pego centro aquí y ahora ya chuto con este, repele, pero se la queda la defensa, así que no puedo volver a chutar para intentar marcar gol, ¿vale? De nuevo chut y ahora sí, el ace ha hecho todo, ¿vale? Ha chutado, ha recogido el rebote y ha marcado. Estupendo, 3-1 y quedaba ya poquito, creo. 19 segundos. Esto ya en principio lo tenemos ganado, ¿eh? Vamos a pasar a la siguiente ronda. Lo que no sé, que sí que lo deduzco, pero no lo sé seguro, es que supongo que los equipos, depende de la ronda que te salgan, son más difíciles o menos. Quiero decir, si Estados Unidos te sale el último, en la final supongo que será mucho más difícil que no sé si te sale primero, siendo Estados Unidos una selección bastante regulera, ¿vale? En cuanto a fútbol. Si te aparece Brasil primero, será más sencillito, supongo yo que no sé si te sale en tercer lugar, aunque Brasil en la vida real, pues sea una de las mejores selecciones de fútbol. Eso lo deduzco, ¿eh? No lo sé seguro. Lo digo porque he echado antes algún partidito, ahora por ejemplo veis que en el segundo partido nos toca Brasil. En los anteriores partidos que he echado Brasil es la selección que más me ha costado de todas las que me han aparecido. Así que veremos qué tal se nos da este partido. En este caso, decir que Brasil sí que va bien equipada, con su camiseta típica amarilla y su pantalón azul. Sí que le faltarían a lo mejor algún detallito en verde, creo, no sé si en las medias o en algún lado llevar algún detallito, alguna raya en la camiseta. Pero bueno, es lo más parecido a la realidad en este caso. Como veis, aquí hay segadas por parte de Brasil. Yo intento recuperar los balones limpiamente siempre. Pero Brasil sí que pega aquí otra segada, no me caigo, me pega otra, me lo asalto. Y aquí supongo que ya al centro y pruebo de chutar, pero bueno, lo que probaba era una plancha, pero me la han quitado. Recupero, de nuevo segadas, llevan el balón. El árbitro prácticamente no pita nada, nunca. De hecho, ni sé dónde para el árbitro. Quizá en ocho partidos que he echado me ha pitado tres faltas en todos los partidos. Así que, bueno, línea sí que tenemos. Fueras de juego no me ha pitado nunca en la vida. No sé si está la opción de que los pite o no. Y faltas, sí que aquí tenemos una, por ejemplo. Ha pitado la falta, medio campo, falta muy lejana. Aquí con el joystick nos lo explica, ¿vale? Marcamos la trayectoria que queramos y le damos con la A. La pasamos a este, chuta. Y ahora tendríamos que haber intentado recuperarla para marcar, pero no hemos podido. Lo dicho, se me ralentiza un pelín. No sé si es problema del emulador, pero cuando llego a la área me va más lento. Recuperamos de nuevo y con el ace intentamos marcar el primer golito y ahí lo tenemos. Como antes, ¿eh? Chuta, el portero no la ataja y de plancha marcamos el primero. Perfecto. 1-0. Y saqué para Brasil. Queda un minutito. Vamos a ver si podemos, al menos si no marcamos un segundo gol, si podemos mantener la portería a cero. Ya veis, ya hay un montón de golpes por detrás. Esto parece rugby o fútbol americano en lugar de fútbol. Yo aquí intento cogerla, ¿vale? Se la paso al extremo, chuta y el portero haciendo como una voltereda para atrás la ataja sin problemas. Los chutes desde la parte de abajo y la parte de arriba, cuando estás a puntito de llegar al área, normalmente, por lo que he visto y por lo que recuerdo de hace años, el portero lo suele atajar sin problemas. Aquí nos pitan una falta bien merecida en contra. Y la va a sacar la figura de Brasil, que bien podría ser Romario. Bueno, por aquel entonces, sí, podría ser Romario. Bebeto quizá también, por el 92, 93, por ahí, ¿no? ¿Verdad? Sí, 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 yo creo que sí. Y por Francia, la verdad, en esa época no me interesaba demasiado las elecciones de fútbol. A Romario y Bebeto los conocía porque jugaban en la Liga Española y por eso. Francia me empezó a interesar, como decía, a principios de los 2000, ¿vale? Cuando en su plantilla estaba el gran Titi Henry, que luego estuvo jugando en el FC Barcelona, en el Arsenal también. Teníamos a Treseguet, que también me gustaba mucho, creo que jugaba de delantero. Y a Robert Pires en la delantera. Y a Zinedine Zidane, claro, uno de los mejores jugadores de fútbol. Ahora entrenador del Real Madrid, como todos sabéis. Seguimos, hemos avanzado, hemos ganado 1-0, como veis. Y nos toca Corea, ¿vale? Corea, las veces que me salió anteriormente, le gané fácil. Veremos aquí siendo el tercer partido. De Corea, he de decir que no conozco a ningún jugador, ni ahora ni hace 15-20 años. Y la equipación yo diría que es la correcta también. Me parece, me suena mucho que van rojos. Vamos a ver, a ver qué tal el partido. Aquí intento, no sé por qué, pero me lo parece, que van muy, muy lentos mis delanteros, excepto el Ace. Recupero, el portero la para, intento recuperar de nuevo. Se la llevan, pero aquí le pego un golpetazo. Pero me la quitan, de nuevo. Y ahora que tiene el balón Ace, pues intento dar un regate ahí y recuperar. Pero me tiro con un tackle al suelo, no consigo rematar, de nuevo. Y ahora sí la toco, pero la recoge el portero sin dificultad. 1-40, está quedando. A ver si podemos conseguir un golito, al menos, para pasar a la siguiente ronda. Aquí tenemos opción de centrar. Así lo hacemos y rematar, pero nos la quitan justo en el momento que queríamos pegar el chute. Aquí intento darle. Vale, la recupero. Chute. Y aquí me la han quitado de nuevo justito cuando iba a pegarle. Habéis visto. De nuevo recupero. Bueno, es ataque constante de la selección francesa. Pero no hay manera, de momento, de conseguir el primer golito, ¿eh? Que abra la lata. Ahora sí, ahora sí. Lo de siempre. Lo de siempre. Como habéis visto anteriormente, chut, despeje y gol. 1-0. Seguimos, nos queda un minutito. Vale. Aquí me hace, me quiere hacer un poco el lío, pero la recupero. Paso a la banda. A ver. Quitan el balón, pero son unas entradas tan sucias a veces que no se entiende como el árbitro no pitaba nada prácticamente. Recupero aquí. Nos quedan unos 30 segundos. A ver si conseguimos un segundo gol. Pase bastante bien. No estaban fuera de juego, parece. Aunque ya he dicho antes que no me han pitado nunca ninguno. Pero el portero ataja correctamente sin más dificultades. Bueno, ahora decido irme por la banda, pero me la quitan. Y la recupero a medio campo. Avanzo un pelín. Pase a Leite. Y a ver si pongo, ahora me pongo cerquita del área. Y, de nuevo, gol con el rebote. Dos a cero. Perfecto. Y ahora ya solo nos queda aguantar este resultado los 13 últimos segundos. Aunque nos marcaran no pasaría nada, pero intentamos tener la portería cero y pasar de ronda. En la próxima ronda nos toca a Holanda, ¿vale? Selección a la cual ya había ganado en anterioridad y bastante fácilmente. Por eso antes os comentaba que supongo que cuanto más tarde aparecen, más difíciles son. ¿Vale? Porque aquí me va a tocar ahora a Holanda, como os decía. Tenía opción de Holanda o Argentina. Yo creo que los dos hubieran sido complicados. Y veremos el partido. Holanda también va equipado correctamente. La naranja mecánica con sus medias y su camiseta naranja y su pantalón blanco, como siempre. Ha variado la tonalidad de naranja durante los años, pero siempre ha sido este mismo color. ¿Vale? Más clarito, más oscuro, pero siempre naranja. Vale. Aquí, bueno, aquí me pitan otra falta con razón. ¿Vale? Parece que le hemos hecho daño con el golpe por detrás. Y está bastante cerca. Hace un pase, la recoge Ace, vuelve a rematar, la paro, vuelve a rematar y al final el portero pobre ya no puede hacer más y me marca en el primer gol. Vale, no tenía ningún defensa de mi selección ahí para poder despejar y todo lo recogía el delantero. Así que 0-1. Empezamos mal. Vamos a ver si podemos empatar. Empatar y marcar el segundo porque si no, nada, no avanzamos en la partida. De nuevo tiene el balón, aquí ha hecho como una especie de cosa extraña, de regate raro, pero bueno, el portero Bartez ataja el balón sin más dificultades. No he podido llegar demasiado, es un poco spoiler, ahora lo que os diré, pero es que como veis, cada vez que tengo el balón me lo quitan. Todo el rato, todo el rato. Me parece que la dificultad de Holanda o del equipo que te sale en cuarta posición es demasiado exagerada. Aquí se prepara el balón con unos toques y pega una chilena y de nuevo el portero mío no coge nada y rematan a gol por segunda vez. 0-2. Ya digo, el nivel de dificultad de este partido me ha parecido exagerado, teniendo en cuenta que después me tocaría Argentina y luego ya la final. No me lo quiero ni imaginar. Recuperamos aquí, la paso mal atrás, el portero la coge, supongo que en el año, no, supongo, no, seguro, en el año 92 aún se permitían los pases de atrás al portero sin que fuera una falta, así que ningún problema. Recuperan de nuevo el balón Holanda, se me va por aquí, se me va por allá, pases arriba, lo recupero, pero pocos pases puedo combinar. Este para aquí arriba, al extremo izquierdo, pero de nuevo la recogen ellos y se me van hacia mi portería. Pases de aquí, pases de allá, tiki-taka, ahora tiran para atrás y yo no tengo manera de quitar el balón de ahí. 3-0 ya. A lo mejor es práctica, a lo mejor es, ya digo, he echado 4 o 5 partidas antes de grabar, más o menos todas me han salido parecido, excepto cuando me salí a Brasil, que ya he dicho que para mí es de los más complicados. De nuevo me quitan el balón, el mediocampo, lo recupero, pero por poco tiempo porque me la vuelven a quitar y así todo el rato, así todos los 30 segundos que quedan. De nuevo recupero yo, segada, pero no consigo ver portería, no consigo ni verla la portería en este partido. De nuevo los holandeses avanzan y aquí me pitan una falta a favor. Pero es evidente que ya no puedo hacer nada de nada. Vale, intento pasar a la banda para marcar el gol del honor, me voy por la banda con el ace y si os fijáis el defensa mediocampo de Holanda, que no es ni figura, corre más que yo. Ya que esto es la leche, tú. Bueno, aquí intento darle todo de golpes para recuperar el balón y marcar mi golito, pero no hay manera. Va a acabar el partido así, 0-3. Perdemos en la clasificatoria, no llegamos a lo que son semifinales. Dejamos aquí la partida y como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo dadle a like, si no a dislike, en comentarios lo que queráis, se agradecen un montón y nos vemos en el próximo. Un saludo.